Los Ángeles de Páramo, California, Santa Lucía, Zaragoza, Saabegre, El Llano, El Brujo y hasta la entrada a Piedras Blancas de Río Nuevo fueron inspeccionadas por funcionarios de la Comisión Nacional de Emergencias y de obras fluviales del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Estos puntos de Pérez Celedón tienen serias afectaciones de accesos y con las primeras lluvias de este año las cosas comienzan a empeorar. Esta visita también contó con la presencia del alcalde generaleño. Vino un hidrólogo especialista, la OCR, don Rafael Oriamuno, vinieron dos compañeros geólogos de la Comisión Nacional de Emergencias y a esta visita pues también se le sumaron dos ingenieras de la División de Obras Fluviales del Ministerio de Obras Públicas. Así que yo creo que a partir de esto vamos a esperar las recomendaciones respectivas que se realicen. Van a ser recomendaciones pues esperemos lo más pronto posible. Los puntos críticos están identificados. El Brujo, como lo vemos en estas imágenes, es una de las zonas con mayores problemas y que tiene muy preocupados a los vecinos. Al menos cuatro o cinco puntos críticos importantes que tenemos en ese sector, que abarcan no solo esta zona del Brujo, sino que también el sector de Zaragoza particularmente, en donde pues vamos a estar muy atentos a la atención por parte de la municipalidad, por parte de la maquinaria nuestra y también la solicitud o la petitoria que vamos a estar realizando a la Comisión Nacional de Emergencia en modo de primeros impactos para poder paliar. Luego de la visita de los expertos, la Municipalidad de Pérez Celedón tiene algunas tareas que cumplir y en las cuales ya están trabajando. Algunos levantamientos de topografía que serán realizados por parte nuestra como municipalidad y a partir de eso pues algunos otros estudios ahí hidrológicos, alguna documentación importante, algunos históricos importantes que nos recomendaron que fueran solicitados al Instituto Costarricense de Electricidad en cuanto a lo que es el comportamiento de las cuencas del sector. Y a partir de eso pues armar todo un plan de reconstrucción, evidentemente es una obra sumamente cuantiosa don Johan y que pues creo que de la noche a la mañana pues no vamos a poder tener esos recursos y así nos lo plantearon bien claro los señores de la Comisión, así nos lo plantearon quienes nos visitaron el día de ayer. Estar en alerta constante sobre los ríos de este sector del Cantón es una de las primeras decisiones que se tomaron. Una alerta activa de lo que es el sector, creo que la cuenca y el río en este sector por las dimensiones en que queda muy expuesto hay un punto don Johan donde bueno ustedes mismos lo evidenciaron, donde se rehizo el camino sobre el cauce que en algún momento tomó el río en aquel momento, se hicieron unas obras muy provisionales a raíz de los primeros impactos que fueron solicitados por la Comisión Nacional de Emergencia, pero que sabemos que eso en una llena fuerte, en un caudal importante pues fácilmente podemos perder y nuevamente ese trazo que es el más crítico pudiese verse en peligro de lo que es nuevamente perder el camino ahí. El martes anterior, los vecinos de Río Nuevo acudieron al Consejo Municipal de Pérez Celedón preocupados por la situación que se vive. A esta gira también acudieron dirigentes de esta zona.